Música 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 Ejercido hasta el marco de la carangón Perfume de antico, churico, ron De olla, pepa y picarón De donde un sereno, mi amor Me prende una vela al señor Con su caje de loces Engalada la pared Un capote, un estoque y un toro de voces Que gritan y oler Un capote, un estoque y un toro de voces Que viva Perú, que viva Venezuela Y eso que cada día pues estemos más unidos Yo siempre les digo que el cristiano es Ciudadano en tierra extranjera y extranjero en su propia tierra Gracias